qué tal amigos buen día miren aquí andamos en este lugar que tenemos desde enero que no veníamos a buscar y ya está bien cambiado es donde andan haciendo unas calles un fraccionamiento y ayer le dijimos al compañero rubén que queremos venir a explorar de hecho ya acercaron ya barbearon todo ya está todo el acceso ya no hay acceso más que por las puertas principales y antes hasta los animales que usaban por aquí para para pastar y no ya está todo cercado ya no hay acceso por ningún lado más que por la puerta entonces gracias a dios tenemos nosotros el permiso de los ingenieros y pues con toda confianza nos dejan pasar no sabemos hasta cuándo ahorita por lo pronto pues vamos a darle a ver qué sale este es uno de los lugares más buenos que hemos encontrado y vamos a ver qué nos regala hoy como siempre ahorita en estas últimas salidas pues aquí está mi carnal miren lo que también ya se andan y anda preparando sus cosas ahí está mírenlo un saludo a todos los amigos y compañeros de este bonito hobby que se llama detección ya está y acá está el compañero rubén que ya está echando su aguante miren una tortita porque si no vamos a durar buen rato ahí y a darle si hay que cargar energiada bueno entonces este les digo miren ahorita vamos a darle aquí en esta parte vamos a ver qué sale y ya lo que comienza a brincar por ahí se lo estaremos grabando seguimos no no sé todavía miren aquí ya les cargé algo me varía mucho en el número y ya con el pin pointer a ver lo agarre por aquí miren lo agarre por aquí miren aquí está no sé qué voy a hacer ya me pregunto mi amigo Rubén que si ya sé que algo bueno digo que no sé pues todavía nos cuesta esta raíz que me estorban para poder buscar bien ya salió creo aquí lo apague ahí está todavía lo voy a sacar con el cuchillo no sé qué voy a hacer pero pues en estos lugares que están tan bonitos hay muy buen tepalcate y todo no hay que dejar ninguna marca aquí está miren oh jole hay un clavote colonial miren no importa ya cuenta ya sabemos que estos clavos nos encantan miren le falta un pedazo pero es clavo colonial bueno ya sabemos que sale de todo amigos andamos en un muy buen lugar y ya está muy buscado lógico por mucho tiempo y no sabemos por cuánto tiempo nos van a dar chance aquí también igual porque ya andan aquí las máquinas ya andan fincando ya hay muchas casas ya cerraron los accesos a los lados entonces pues muy posiblemente la última vez que andamos aquí ya ya andamos miren ahí andan las máquinas ahí están ya unas casas construidas y del otro lado igual pero bueno que echarle ganas amigos que divertirnos miren ya está el compañero Rubén mirenlo un clavo colonial y anda mi carnalito mirenlo venga se ve carajo chaparrito ya está sacando el aparato ahí andamos amigos a ver que más sigue saliendo continuamos ¿me entera? que bueno miren ahí me da un tono me lo varia no es no es este este como se dice no es un tono seguro firme es variante pero no a mi no me deja no me gusta dejar esas marcas ya me lo agarro un poquito mejor está suave la tierra está muy suavecita y nada más como sale de palcate bien bonito vamos a ver si ya salió ya salió suena bien suena muy bien y efectivamente miren un botón un botón colonial sí aquí está mirenlo está entero sí tiene la orejita doblada nada más pero es un botón muy posiblemente militar porque se ve que tiene grabado muy posiblemente militar se ve algo aquí grabado posiblemente sea militar sí más o menos mira como una Josefa mediana bueno ahora te enseño el botón a mi compañero Rubén tapo el agujero y seguimos miren ahorita bajé para allá y luego de ahí regresé para acá y aquí justamente fue donde saqué el botón miren ya tapé el agujero y ahorita de este lado aquí ya vengo de regreso donde me da aquí está miren qué buen tono me da ahí ya mi carnal y Rubén van allá para enfrente como está bien limpio ahí de zacate la última vez que vinimos había mucho había mucho zacate y ahorita está bien limpiecito entonces ahorita ellos van para allá a darle una pasada aquí van bajando ellos para allá cuando iba mi carnal me van a subir así y entonces a nopalera y toda esa parte allí estaba un zacatal fue bien grandísimo y no se podía pasar bien y aún sacamos aún así sacamos cosas entonces ahorita van a andar ellos allí que de hecho yo aquí le voy a dar una pasadilla le ven este pedacito y me voy para allá con ellos ya salió ya salió ya salió miren nada más ay no chulada de de equinox es un loquillo miren una moneda centavo porfiriano un centavo miren chulada ahí estaba mirenlo acabadito a sacar carajo un centavito y bueno vamos a seguirle aquí peinando porque este aparato lógico ellos con el agarre y el exterra se quedan un poco en cimite como este lugar ya lo habíamos peinado más o menos entre los matorrales cuando había todavía mucho matorral pues ya sacamos lo más superficial y para ir más profundo no no hay como este la verdad mis respetos para el equinox y más con esa antena de 15 pulgadas canija no cuidado 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 con eso es como un rifle de francotirador bueno seguimos miren aquí ya les cargé un poco más me sigue dando la marca ahí abajo este miren 14 15 el número 11 baja igual esos números son clásicos de el tono es bueno es bueno porque ese tonito siempre nos dan hay un espino hay mucha espina aquí siempre nos dan este pedales casquillos bueno que los casquillos son muy buenos aquí suena miren ya por aquí está por aquí hay algo nos dan casquillos medallitas pequeñas que más hay varias cosillas anillos de cobre que están dentro de ese rango y pues algo bueno debe estar aquí más o menos por el tono que da aquí está miren aquí salió y no les dije miren una medallita ahí está mirenla acabadita de sacar amigos miren es de las porfirianas porfirianas perdón de las cristeras porfirianas ay Dios mío estoy dando dormido ahí está mirenla medallita más o menos mediana bueno muy buena pieza muy buena pieza continuamos amigos después de tres o dos vueltas que di aquí al terreno peinando miren aquí nuestro tono 17 firme el tono es bueno el número es bueno vamos a ver si lo que sale es bueno también porque aquí están saliendo en cartuchos se retrocarga como aquí había mucho conejo y liebre vienen aquí a la cacería en aquellos tiempos entonces sale mucho cartucho de hecho ahí están miren los plásticos de los cartuchos ahí está uno aquí está otro ahí está otro miren los plásticos que llevan dentro de los cartuchos de retrocarga pero eso no descarto que muy posiblemente sea un cartucho pero hay que ver de todas maneras no hay que dejar tonos no no fíjense que no no era cartucho es un anillo miren ahí está lleno de tierra un anillito de cobre no lo se ve miren pero a fin de cuentas un anillo chueco y todo pero entero fue lo que salió allí por eso les digo no dejo yo oír esos tonos y esos números bueno seguimos aquí me ha un tono algo chillón ya lo escarbe ya leí dos escarbadas y sigue marcando ayer te le pasé el proponente y aquí lo agarra miren ahí abajo no me hinco porque hay un chorro espinas miren pura espina de mezquite entonces no no me hinco porque seguramente me voy a clavar una espina vamos a ver si no ahorita me hincaba y con el cuchillito lo sacaba con calma porque está pitando aquí para grabárselos pero no no puedo ay ay miren miren nada más ahí está está tapando para ese botón pero no tiene no tiene este acá nada donde se pone el botón de la argollita no sé qué voy a hacer miren está grande no sé qué voy a hacer no se le vea soldadura o algo así de que haya sido botón porque está cóncavo miren bueno algo tiene que ser el que es algo es algo importante ahí está miren aquí entre todos estos patas de huizache nopal y de todo miren aquí andamos dándole como les digo miren pura espina que ya tumbaron aquí los arbolillos que habían y ya quedó ahí pura espina nada más bueno continuamos miren fíjense o sea lo importante que es volver a checar miren ya iba a tapar el agujero aquí donde se quebró esta pieza y miren sigue dando un tono y mejor que en el que me daba hace rato y apenas iba a tapar el agujero más que como siempre checo este vuelvo a dar otra checada para ver si ya no suena a nada sabes que me va pitando otra vez a ver si es otra cosa similar ya saqué toda la tierra suelta les cargué un poco más sigue estando abajo fijo que desesperación que desesperación no puedo dedicarme vamos a ver por aquí suena ay dios mio eso no me espino ay está para este lado miren aquí está aquí está miren ya me inquieta el montón de tierra que saqué de abajo no tiene espinas vamos a ver sigue estando ahí abajo ojalá hay que sea una buena sorpresa ¿verdad? para motivarnos más todavía a ver es hacia arriba ahora ya son aquí cerca ah es esto aquí está miren aquí está mírenlo uff un pedazo de herradura miren es un pedazo de herradura bueno volvemos a checar ahora si ya no hay nada más checo antes de antes de dejar de grabar ¿verdad? vamos a ver a ver si ya no hay marca no ya no listo un saludo por ahí a mi hermano Juan Charur Pancho Villa Pedro Astorga Chesaro Don Manuel Rangel Vigueras Kiki Manuel Ortiz Cachetón Ranitas Churro Detector el Gus el Javier de Apaseo Luigi mi gran compañero mi hermano mi Luigi chula de viejón este pues a muchos otros ahorita por ahí si me acuerdo de otros ahorita los menciono y ahí disculpen a los que de repente se me van las cabras ¿verdad? pero bueno aquí seguimos aquí vengo subiendo ya terminé de de darle a todo el mogotito este y aquí vengo por donde sacaron tierra para levantar hacia arriba de la calle miren aquí miren un tonito por aquí está miren un tonito pequeño pero bueno no sé que vaya a ser aquí está miren aquí está parece una monedita aquí está miren la pieza ah sí es falsa de época miren medio real medio real falsa de época de resplandor se ve que es falsa no lo se ve está muy fea muy sucia pues la platita pues ya sabemos cómo sale luego luego pero bueno no deja de ser un hallazgo seguimos aquí ahí fue donde saqué el botón di perdón medio realito falso miren aquí sobre el bordo de la tierra a lo que era una profundidad más o menos de unos 25 centímetros de lo que era el nivel de la tierra me da un tono pero aquí está acá creo que cayó ah no aquí está aquí está miren así que va a salir miren cómo sale el tepalcate acá está miren que caray una mala jugada miren un aluminio aquí estaba a un ladito escarbando más que no se miraba por la tierra que tenía tapándole pero aquí está miren un aluminio seguimos pues miren amigos ando bien asoleado ahí en ese agujero se los grabo bien en este agujero aquí bueno ya lo tapé saqué esta lámina miren esta lámina como a 70 centímetros de profundidad esta lámina salió a esa profundidad de aquí es un mega hoyote y luego voy caminando lo que pasa aquí ando entre las organeras miren ahí se ven las tapias y aquí ando ahorita y ahorita aquí en otra marca también miren como hay el tepalcate miren ahí está y aquí ya me dio el tono afuera no es que me ande ahogando para que no vayan a pensar que digan ay ya le falta el aire no cualquier persona se asolea mucho por aquí está miren aquí está miren aquí está miren es un pedazo de moneda con esta moneda quiero hacer un comentario mucho muy importante este es la mitad acá no sé qué moneda sea parece una cuartilla de guanazuato el estado libre de guanazuato bueno esta si puede ser un cambio cambio o como le llaman una bueno es un cambio pues que las partían para dar cambio lo que pasa que a veces hay algunos compañeros están las las monedas de reales que son falsas de época luego lo dicen que es un ay no sé cómo le llaman fragmento pues pero un cambio un cambio de moneda pero no son monedas nullificadas las que deben de ser de plata y que salen de cobre están nullificadas por eso las partían pero estas que si son de bronce o de cobre estas si es cambio estas si las partían para dar cambio miren estas los centavos porfirianos si son cambio y bueno nada más quería hacer esa aclaración y continuamos pues bueno amigos ya terminamos la búsqueda de hoy ya mi canal se subió a dormir y pues la verdad si anda algo algo este decaído porque ayer le pusieron la vacuna del covid ayer antier creo y andaba muy molesto había muchas molestias pues en su cuerpo por la reacción y de hecho nada más le dio como por una hora y media si acaso no hay una o dos horas de búsqueda y le paró y le paró se fue al carro mejor a echarse un sueño pues es velado y luego con los síntomas del covid perdón de la vacuna entonces la reacción y le paró pronto y bueno ahí va la cosecha de hoy de nosotros miren esta es la de mi carnal en ese relativo que la pudo andar dando son fierritos balitas esta está chistosa miren balas botón moneda espacios de una moneda 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 esto parece de está chistoso parece de las pesas de las básculas un pedazo de moneda y un botón eso es lo que sacó el en ese relativo que le dio como por una hora y media y esta es mi cosecha miren yo si le pegué un poco más y pues ahí hay de todo miren fierros y clavos y de todo y de lo mejor botón un pedazo de una de una cuartilla de el estado libre de guanazuato un resplandor y bueno anillo medalla remache botón esto no sé que sea centavo porfiriano creo botón anillo esto no sé que vaya a ser está muy rara y esto que está aquí estas cinco piezas las saqué ayer en la lomita fui un ratillo como por una hora me dio una escapadita rápida que me andaba por andar con el detector calando con el plato grande la lomita y esto fue lo que salió lo que salió miren una moneda una de resplandor medalla estas dos reales una hebilla y una cuartillita una pitufina muy bonita de plata y bueno eso fue lo que sacamos y nomás que pues si quiero aclarar verdad de que no todo es de hoy esto nada más es esto de hoy y esto es lo de la lomita de antier de ayer perdón y bueno un saludo por ya a todos los compañeros amigos a los de la casa de la detección de México un saludo para todos y pues espero les guste el video ya es el 101 con este 101 videos bueno un saludo a su amigo el gran pez un saludo a su amigo un saludo a su amigo un saludo a su amigo